Así es modo carrera en el nuevo EAFC 2024 Hoy jugaremos una temporada completa para ver todas las novedades que trae ¡Ya tenemos el juego y vamos por adentro! ¡Esto es gracias a que formamos parte del EA Creator Network! Así que desde aquí les agradezco por traer hoy este contenido ¡Entra y avanas! ¡Carrera! ¡Nueva carrera de manager! ¡Crear tu manager! ¡Juega con manager real! ¡Vamos a jugar con manager real! Y me voy a pillar a Xavi Hernández Incluso le puede cambiar a nuevos atuendos Xavi con... Sí, 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 sí Muchas cosas nuevas de outfits Y pantalón corto ¡No, Robert! Lamentable, Xavi Vamos a ponerte unas bambas a corto ¡Oh, me gusta el Xavi! El Xavi mamado, también te digo, ¿eh? ¡Está preparado con el FC Barcelona! ¡Empezamos! Así es, amigos Hoy vamos a jugar una temporada completa con el Barça Ya que es mi equipo favorito Y hoy no empieza ninguna serie Porque os quiero escuchar Llevamos dos años creando un club desde cero Inventado por nosotros Y no sé si este año queréis lo mismo Quiero ver en los comentarios Que formato de serie queréis en el canal En modo carrera Lógicamente vamos a hacer una serie Un club creado desde cero Si queréis ya un club original Si queréis que empiece en Inglaterra En España En la tercera división alemana ¿Dónde queréis que empiece? ¿Y de qué forma? Cuando lleguemos a 3.000 suscriptores nuevos En este vídeo Así que si no estás suscrito Suscríbete Se vendrá la nueva serie Pero yo os quiero leer y escuchar ¿Qué es lo que tú deseas? Lo que deseamos ahora es empezar No me voy a meter espaldarazo financiero Quiero ver la fase de grupos ¿Vale? Está con la vida real Está ya actualizado En el día de hoy también será un pronóstico Para ver quién ganará la Champions Quién ganará la Liga La Premier Según el EAFC 2024 Tengo ganas ya de ver todas las novedades Selecciona tu visión táctica Según tu forma de entender el fútbol Aquí tienes que demostrar Qué tácticas quieres implementar en el equipo Puedes meter la estándar Jugar por bandas Tiki-taka Yo creo que voy a pillar Esto es un mundo nuevo Decisión muy alta Alguien con grandes exigencias Poner el autobús Bordalás activado No, esta no me gusta Contraataques Otra opción Hay bastantes Patagonia a correr Por ahora voy a poner tiki-taka Explica tu visión en el campo Madre mía Madre mía, amigos Este año en modo carrera Hay muchas novedades ¿Tú qué es? Posiciones de contratar a entrenador Estos no son ojeadores, eh Tengo presupuesto de 3 millones Y vendría a ser Contratar como segundos entrenadores Para la plantilla Ahí con más experiencia Y otros con menos Por ahora no tengo ni idea cómo va A esto le veo bastantes estrellas Eso sí, vale 8.000 Pau, yo lo pillo Ojo al desarrollo Que ha cambiado bastante Aquí tenemos un mini tutorial Y me lo voy a saltar Ah, y aquí podemos aplicar El segundo entrenador Que hemos... No entiendo nada A ver, en ataque Buen trabajo Sí, sí, sí Buah, este año en modo carrera Cuando empecemos la sieva Es espectacular, eh Porque hay muchas cositas nuevas Hostia, 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 hostia ¿Cómo ha cambiado todo? Puedo mejorar Si la velocidad El pase corto A la verga ¿Qué es esto? Me gusta Hostia, incluso a un Lewandowski Aunque esté ya mayor Le podemos mejorar la velocidad Esto es épico, eh Venga, Lewandowski Lógicamente puedo contratar Más personal en el cuerpo técnico Pero me voy a ir al menú Bueno, esa entrevista No es nueva Pero me gusta Me gusta Chavi con chándal Lo importante El once titular Vamos a hacer Nuestro Barça ideal Hostia, el Barça Está chitao, eh Voy a meter una 4-3-3 en línea Para meter a Frenkie de Jong Gundogan Y a Pedri A Gabi me lo fumo Lo siento, Gabi Vamos a meter a Joao Félix Y estará la min... No, no está la min ya mal No me jodas O sea, está Falle Y no está la min ya mal Le ha hecho mi once titular Tenemos también el apartado cartera Lógicamente sigue en este modo carrera Estos son jugadores creados por FIFA No, por FIFA no, por EA Me va a hacer raro no llamarle FIFA El desarrollo Sobre todo de los chavales Quiero ver si es igual que antes Vale, plan de desarrollo Aquí no hay gran cambio Y lo que quiero ver también es Comprar, vender Así que vamos a hacer una venta Vamos a vender, yo que sé Por ejemplo, vendo a Rafinha Añadido a transferibles El apartado de traspasos Ha cambiado el menú Pero lo tenemos todo accesiblemente igual Si vamos a vender a Rafinha Hay que fichar a alguien por él Vale, pero antes de buscar Vamos a ver cuánto dinero tengo en el banco No tengo ni idea 165 millones Con eso da pa' cosa, eh Voy a intentar fichar a Bukai Osaka Un jugador que a mí me gusta mucho Estamos viendo ahí Las stats están bastante diferentes Pero bueno, fácil de entender Ya estoy bastante parecido, eh Por no decir que es exactamente igual No es exactamente igual Han cambiado lo que es la fuente De las letras y de los números Pero es bastante igual A ver, Arteta Te voy a fichar a Bukai Te doy 123 millones y aceptas Madre mía, dice que no Que 143 millones Venga, aceptamos Y vamos a vender a Rafinha Pieza por pieza Quiero ver cinemática de fichaje A ver si hay algo nuevo Ah, no, no, Robert Si tienes que negociar con Bukai Osaka Ahí está el restaurante mítico Los pastelitos Pasan más de un año y siguen igual Esos pasteles Madre mía, que bien se conserva No, es igual Es igual Es igual La cinemática del fichaje No sé, yo pensaba Que iba a bajar yo a la porta Y se iba a poner a hacer unos toques Aquí con Bukai Osaka Pero parece que no Bueno, hostia Y le da, claro La 10 está libre Porque no está en su Fati Oh, 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 oh Y el nuevo 10 del Barça Bukai Osaka Lo nuevo y lo que hay que entender Es la estrategia del equipo Esto que hemos comentado antes Efecto en un fútbol Es que no lo entero muy bien Ah, vale Lo que tenemos contratado Con esto ves A quién le afecta Y a quién no A Pedri no le afecta nada Solo a los delanteros Solo a los delanteros, Robert Lo suyo es contratar a más Para el mediocentro Deberíamos contratar Otro especialista Y puedes contratar Hasta tres Por posición La clave será Cómo te pueden aparecer Aquí especialistas más tochos Porque hay algunos Que son lamentables Que solo tienen una estrella En plan uno Que te salga 5-5-5-5 Por ahora yo le meto También hasta el portero Hostia El plan de entrenamiento Está distinto Oh, me gusta Miren, miren, miren esto Tú puedes seleccionar El entrenamiento que quieras Para cada jugador Por ejemplo Joao Félix Está ahora en equilibrado Así viene de serie Le puedes enfocarlo En la energía Para que se recupere Imagina Este plan de entrenamiento Se centra en la recuperación Ahí está Te lo marca abajo, Robert Energía al máximo Y si vas para atrás Enfocado al rendimiento A la soltura Imagino que esto Pues te sube más la media Pero claro En la forma física Te baja Porque el jugador Pues está más cansado De tanto entrenar el rendimiento O sea Que ya no hay entrenamientos Esto es el nuevo entrenamiento Eh, pues Parece cómodo Tú ya cada jugador Decide si exprimirlo más En una cosa o en otra Imagino que por ejemplo A un Lewandowski A un jugador Con más de 30 años Pues te cunde más Enfocarlo en la energía Porque le costará más recuperarse Y a un chaval como Valde Pues le mete rendimiento al máximo Esto está guapo Esto me gusta Viene Viene aquí La presentación Porque yo saca Y que tienes whatsapps Que no he mirado los whatsapps Vale, esto es todo igual Bueno, esto no ha cambiado Eh, los objetivos Seguramente hay objetivos nuevos Pero lo que es el apartado Está igual Estás de coña, ¿no? El objetivo en Champions Es ganar la Champions Oye, el EA sabe que el Barça Lleva dos años seguido Mamando en Europa Bueno, nosotros vamos a decir Vamos a ganar la Champions Hombre Y Ter Stegen como capitán Que no, Sergi Roberto Nos da la bienvenida Un placer conocerte Ter Stegen Que bueno, nosotros a Ter Stegen Ya lo conocemos Estuvimos con él Y me sigue en Twitter No, Robert Qué flipado eres ¡Ah, que ha venido Guardiola! ¡Los conto, eh, Guardiola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué mal ha ofrecido! Por Valde 54 millones Estás tú que acepto Hostia, y la Juve por Pedri No sé de dónde leí Que este año Las solicitudes de traspaso Serán más realistas Que es verdad Que en otros modos carreras Por ejemplo por Pedri Me han llegado ofertas Del Mallorca a veces Que dicen Bueno, a ver Con todo mi respeto Que el Mallorca te venga Por Pedri Pues un poco raro No, no Yo rechazo Hostia, pobre Valde No le han hecho cara ¡Me lo quiero pensión, hombre! Te lo voy a dar por 55 millones Solo 6 millones más De lo que vale ¡No, no, 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 Florentino! ¡Vamos a negociar! Vaya figazo Se va a marcar la ciña Hola, Ancelotti ¿Cómo va la vida? Bueno, estamos viendo Que la cinemática de las ventas Es igual que el de las compras Que el año pasado Y estafamos al Real Madrid Esa es la intención Pero 85 millones, Anche Yo creo que es un buen precio Hostia, qué rata, tú 55 millones Dice, mira Como mucho te bajo a 75 Y si no me espero Que venga un jeque La tensión Está el rojo vivo Y yo no voy a aceptar Voy a esperar A que venga otra persona Nos vemos en el clásico ¡Oh! Esta oferta me gusta más Del Inter de Milán Podemos llegar a los 75 Y vendido por 75 ballenas Al Inter de Milán Ahora Rafinha tiene que aceptar Y nosotros ver Si hay nueva cinemática En las salidas Pues ahí lo tenemos Es absolutamente idéntica La cinemática Se va Del Spotify Camp Nou Pero a ver ¿A ti en la vida real No te gusta Rafinha O qué pasa? ¿Por qué la has vendido? A mí me encanta Rafinha Lo que pasa Que quería ver Quería vender Y ahí está Ya está tocando la bola Con el Inter Y el Madrid Es muy pesado ¿Eh? ¡Hostia! ¿Desde cuándo el Madrid Y el Barça negocian tanto? Entre ellos ¿Qué no? El equipo se va a quedar así No voy a comprar Ni vender nada más Lo importante ahora Es ir al candelario A la primera jornada ¿Qué es esto? ¡Uh! Mira qué guapo Ahora abajo a la derecha Te marcan los días Que quedan exactamente 30 días 23, 16 Lo que no sé ¿Qué es este correo? Vamos a ir hasta aquí ¡Ah! Invitación a la Copa Coca-Cola De pretemporada Que voy a rechazar Y la simulación es distinta ¿Eh? Ahora se va fuera del menú Del candelario Y va simulando Desde el menú principal Y como veis Ya no sale Que si recuperación Que si entrenamiento Los entrenos ya no son como antes Y la liga empieza ya Primer partido contra el Getafe Como en la vida real Y hay algo nuevo ¿Qué es? ¿Sesión de entrenamiento? ¿Informe pre-partido? ¡Ojo! A ver, informe Vale, bueno El informe es ¿Qué te dicen? ¿Con qué equipo titular va a salir? Visión táctica ¿Juegan al contraataque? Mentira El Getafe juega Ponen el autobús Que contraataque también Pero el autobús es su principal Bueno, y ahora porque no ha jugado Pero ahí abajo a la derecha Veríamos su última racha De cinco partidos Ah, y no Y no es la alineación real Es alineación posible Aquí tendríamos La rueda de prensa Y sesión de entrenamiento Completa un ejercicio De entrenamiento Y consigue un estilo De juego temporal Para los futbolistas Que participen O sea, hay una sesión De entrenamiento previa A cada partido Esto sí que es nuevo Pero yo ahora mismo No voy a hacer la sesión Y la rueda de prensa Sí la voy a hacer Quiero ser un entrenador responsable ¿Taca va a ciudad El equipo para ganar la liga Esta temporada otra vez? Título de liga Es una obligación Y eso haremos Ganarla Bueno, quería ver la entrevista A ver si había cosas distintas Pero son preguntas Del estilo al año pasado Hasta luego Y nos vemos en el campo Y antes de ir al partido De ponedos de tres Hemos mirado el informe Echorreo de la prensa Falta la sesión de entrenamiento Y esto ayuda de cara al partido Y es todo más técnico, eh El modo carrera se puso serio Este año puedes jugar Con la visión del entrenador ¡Madre mía la entrada! ¡Ojo! Tampoco la ilusión ¡Guapo! ¡Guapo! ¿Qué equipo tendrá la capacidad De encontrar las debilidades de su rival? ¡Guapo! ¡Ahí está! ¡Detrás de Xavi! ¡Vamos a ver el partido! ¡Qué cojones es esto! La entrada ha sido guapísima Desde aquí Imagino que puedo mandar las tácticas Hostia, eso sí No estoy viendo casi un carajo Pero es realista No ¿En serio ha marcado el Getafe? Bueno, esto no es realista Ha marcado el Getafe minuto dos ¿Qué cojones? Eso sí, el gol lo ves En HD4K Pues empezamos bien el año Y el partido sigue igual Y la visión en la... Hostia, pero ahora no Estoy viendo desde detrás Estoy viendo en los ojos De Xavi Hernández ¡Ojo a esto, eh! A ver, esto es para los friggis Para los que quieran Un modo carrera Entrenador súper inversivo ¡Hemos marcado! ¡Hemos marcado! ¡Gol de Bucayosaka! ¡Primer balón que toca Con la camiseta del Barça Y para adentro! A ver, como novedad Está guay Pero no puedes moverte Por el campo Y la visión que tienes Es esta Lo que sí que puedes hacer Es darle al start Y dirigir el equipo Si quieres hacer cambios De formación De táctica Lo que sea Lo puedes cambiar de aquí Y lo implementarás Voy a ir a la simulación Directamente Y al resultado No me jodas 3-2 Empezamos la liga Perdiendo contra Getafe A ver que este vídeo Es para ver el nuevo modo carrera Pero me gustaría ganar la liga Lo que quiero jugar Es un clásico Así que me voy directamente ¿Dónde está el clásico? A ver, segundo partido Se verá desde aquí No, no lo veis No lo veis Ah, no, no, no Sí, sí, se sale ahí Sale a la derecha Hostia, qué guapo No, bueno, guapo no Hemos empatado contra el Cádiz Pero al Villarreal le hemos ganado Y va saliendo los partidos anteriores Me gusta Lo que no me gusta Es por qué pinchamos tanto Empate contra los Asuna Le ganamos al Betis Y el debut en Champions Ganamos al Oporto Contra el Celta Ganamos Vale, estamos pillando buena racha Empate contra el Mallorca Madre mía 4-1 al Sevilla Esto es muy random Y perdemos contra el equipo Belga de cojos Detenemos, detenemos, detenemos Quiero ver cómo está el equipo Si ha mejorado la plantilla He tocado poquitas cosas Ya que es nuestra primera vez Y como he tocado pocas cosas Pues aquí no ha crecido nadie Teres Teknig igual Lewandowski ha perdido uno de media De Jong igual Madre mía, Robert Araújo Está todo igual Bueno Segundos A dos puntos del líder Como la vida real A dos puntos del Madrid Voy a avanzar hasta la fecha Del Balón de Oro Ya que hay animación nueva Del Balón de Oro Y lo quiero ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hay ya? ¡Pero qué cuerpo más raros tiene! Ya he nominado Lewandowski está entre ellos Con Haaland Kane y Kylian Mbappé De verdad ¿Qué le pasa a Lewandowski? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se viene lo nuevo! ¡Mira Beckham! ¡Mira Tan Navarro! ¡Ahí está! ¡Enfocan a Haaland, eh! ¡Ojo, cuidado con esta! ¡El Balón de Oro es para Erling Haaland! ¡Ahí tenemos a Robert Lewandowski, a Kane! ¡Hala! ¡Que saluda David Beckham! ¡Y que Fabio Tan Navarro entrega el balón! ¡Ni ora al viking! ¡Hemos visto ahí a compañeros de Erling Haaland! ¡Desde la grada, desde el palco, desde el teatro! ¡Esto es locura, eh! Imagínate el modo carrera con jugador Imagínate ganar ese Balón de Oro con esta cinemática ¡Qué brutalidad! ¡Esto sí! ¡Cositas así, sí, eh! ¡Cositas así, sí! ¡Y ojo porque tenemos ya la primera final en juego de la Supercopa! Justamente contra el Real Madrid En la semis hemos ganado a los Asuna 2-1 Estás de coña, ¿no? ¡El Real Madrid ha pichado a Moukoko! La verdad es que les hacía falta jugar ¡Y ganamos! ¡Ganamos la Supercopa en penaltis 2-4! ¡Aun follado Willing a Vivini! ¡Este partido no lo juega! ¡Quiero jugar el de Liga en el Bernabéu! ¡Pero que ese sea mi primer partido! ¡Pero tenemos primer título de la temporada! ¡Ah, bueno! ¡Ojo con los movimientos en el mercado! Arnold al Real Madrid Davis al Arsenal Pamecano al Tottenham Chajanoglu al Chelsea Easton al Madrid ¡Madre mía! El Madrid va muy reforzado Vamos a ver cómo está la cosa en Liga Hakimi al Borussia Biazal Leverkusen ¡Hostia, pues ha sido movido! Ha sido muy movido el mercado Al City ha ido a cuña Varane ha vuelto al Madrid Ya sé cómo iremos Pero el Madrid está muy reforzado ¡Y se viene el Clásico! ¡Ahora sí que sí! La clasificación está igualadísima Falta eso Los siete jornadas Tres puntos de ventaja Tiene el Madrid Nos ganan Tendrá ya la Liga en el bolsillo ¡Oh! ¡Ujo! Estas imágenes Estas imágenes antes no estaban, eh No se muevan del asiento Porque nada comienza este partido En el Santiago Bernabéu Guapas Guapas ¡Oh! ¡Ujo! ¡Ujo! Pero... ¿Y los once? ¿Y todo eso? El partido La intro muy guapa Pero no hay alineaciones Y demás Ni saludos Estoy flipando ¡Esto empieza mi primer partido! A ver si ganamos Y esto es muy raro ¿Dónde va? Con el pecho ¡Hostia! No me entero de nada, eh Parece otro juego Me la van a clavar ¡Me la van a clavar! ¡Me la van a clavar! ¡No sé defender, chaval! Gol del Madrid Gol de José Luz Juro que no he sabido defender Esa jugada por dentro del área Y el remate Perfecto Voy a perder Voy a perder ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ojo Ferran Torres! No va nadie al remate ¿Dónde está Lewandowski, tío? ¡Ah! ¡Se lo para! Se me está dando fatal defender ¡Vale, bien Ronald! Se acaba la primera parte Y dudo yo que gane este partido Se me está haciendo difícil jugar ¡Uuuh! Imágenes de precalentamiento O sea, en el descanso ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y mira esto! ¡Y mira! ¡Hala! Tía, esto es nuevo, ¿eh? Esto le da un realismo muy chingón Por ahí vamos a Sergi y Roberto paseándose Y la segunda parte que va a empezar ¡Mira! ¡Mírale, Juan! ¡Métele! ¡Ustia! Está muy lento, ¿eh? Está bastante enganchado Porque está tan enganchado Está muy tranca Que si es que lo tengo sin vida Está sin vida Le van dos esquís Y Félix también está cansado No, 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 no Gol de José Lu Segundo gol de José Lu A fase de Jude Bellingham Yo que hago los cambios Pero ya como que tarde No, el tercero No, no No, no El tercero Y vuelve a ser José Lu Esto es increíble No entiendo nada ¡Esto es terriblemente lamentable! ¡No para, José Lu! A ver, ¿qué tal tu primer partido en EAFC 2024? Pues me han metido 5 goles y José Lu Así es, amigos El partido termina con 5-0 Y Grisebato, rayado ¡Ustia, qué guapo! Ha hecho a medida, ha metido 5 al Barça Y tan tranquilo Pues la Liga la tenemos muy jodida De ganar a falta de 6 jornadas 6 puntos de ventaja Pero la Copa del Rey La hemos ganado por la mínima 2-3 Al Sevilla Así que tenemos doblete, Supercopa y Copa Y en la Champions League Hemos pasado como líderes en la fase de grupo En octavos de final Y hemos eliminado a la Lazio 4-1 de global En los cuartos Justitos, pero global de 3-4 al Milan Y en semifinales Nos enfrentamos al actual campeón Al City Bueno, buen 4-1 en Liga contra el Valencia Todavía pueden haber opciones en Liga Ahora se viene la Champions El City defensa Vamos a ver qué tal la ida ¡Oh! 1-2 derrota Goles de Haaland de Foden Para nosotros Marcos Alonso Ese gol puede ser la clave Y cuidado con la Liga que el Madrid pinchó Y estamos a 4 puntos Ya no estamos a 6 Y he puesto a Joao Félix de falso 9 Pero no sé qué le pasa a Robert Que está todo el rato cansado Si queremos tener opciones en Liga Hay que ganar todos los partidos que restan Ganamos 0-4 al Girona en su campo Goles de los Joao ¿Quién más? Ha marcado a Bocayo y Frenkie Y si el Madrid ha perdido ¡Eh! ¡Ah, no! No, 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 no Que todavía no han jugado Tienen que jugar en casa y contra el Cádiz ¡Nosotros lo que tenemos que jugar son las semifinales de la Champions League! ¿Por qué tiene tantos pechos, Haaland? ¿Qué le pasa? Estamos un gol por detrás en el global Es decir, que hay que ganar por más de un gol Bueno, City va con todos full de forma No seremos capaces, ¿no? ¡No seré! ¡No! ¡Humbo! ¡Humbo! 1-3, Gaby, Joao y Gundogan ¡Qué cojones! Y estamos en la final Menos mal, ya estoy simblando Porque si tuviera que jugar a este partido Es que no lo ganó ni de coña ¿Y la final si era contra el Borussia? Contra el Dortmund Me gusta Bonita final A ver, contra la Real Sociedad El Madrid que hizo No me jodas que perdió contra el Cádiz Tú, 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 tú Que está saliendo todo Que le ganó 2-3 Y le mete 3 en el Bernabéu al Madrid Y a mí me meten 5 y no meto ni 1 Pues ojo, ojo con la liga, ¿eh? A ver, contra la Real No, está muy reventado Los jueces, da igual 1-1, 1-1 Jodienda Jodienda gorda Próximo partido contra la Almería No puede ser verdad No puede, no Me la están regalando El Madrid me está regalando la liga Tiene que haber perdido Porque si Ha perdido contra el Ganará 3-1 Pero si va a último Sí, pero si va a último Que me están regalando la liga ¡Ganamos 0-3 con hat-trick de Joao! Le mando que no va a jugar La final de la Champions la juega Joao Me van a ganar por el 5-0 Dependemos de que el Madrid Empate o pierda un partido Y nosotros ganemos los dos El penúltimo partido Lo ganamos 3-1 fácil Y el último partido Contra el Sevilla En el Sáchez Pizjuán A ver El Madrid todavía no ha jugado su partido Pasamos aquí los días Nos vamos a la tabla Y... Se la va a llevar el Madrid La liga, tío Si tienen suerte Hoy puede llevarse el título de liga Sí, si tienen suerte Demasiada suerte tengo de tener Voy a jugar solo Las jugadas destacadas en ataque Y Bukayo Quiero que sea feliz Ojo, Bukayo Tienen el segundo a Gaby Lo es ¡Bam! ¡Eh! Mira esto Mira esto, qué guapo ¡Ojo! Con una go pro en el pecho El árbit Detallitos, eh Para detallitos Cómo se tiran las faltas Casi que la voy a meter Yo la probo Venga, Bukayo Saca ¿Dónde la mandas? Pues no va ni a portería Pero espérate Porque la jugada sigue Pedri para Joao ¡Gol! ¡Gol de Joao, Félix! Y ojo Porque estamos en minutos 70 Y el Sevilla ha marcado Pero tenemos aquí una jugadita Que estoy viendo Bukayo saca para el pase Uf Pensaba que iba a ser más fácil A ver, Bukayo Inventa ¿Qué hace? Esta puede ser la última Frenkie para Bukayo La pisa Bukayo, Bukayo, Bukayo Bukayo Se acaba el partido Al final No ha podido ser Que sí, DJ Mario Que sí Que sí Encima Tío, qué guapa la entrevista esa Pues nos quedamos sin Liga Igualmente el Madrid Había ganado su partido La hubiera ganado igual Así que Según el EAFC 2024 El Madrid va a ganar la Liga este año La Bundes la ganará el Bayern La League One el PSG La Premier United Esto no te lo compro Esto no se lo cree nadie Y la Liga Italiana el Inter De aquí un año Veis este vídeo A ver si el EAFC 2024 Ha dado alguna ¡Que viene la final de la Champions League! Me estoy viendo Cinemáticas nuevas Bajaron a una final de la Champions ¿En serio me lo dices? No puede ser verdad ¡Eh! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! Esto debe ser Que falta una actualización o algo Vamos a jugar una final de la Champions League No hay ni himnos No hay ni la copa Y los dos equipos pasando por el... No entiendo nada ¡Ea! ¡Ea! Actualizaciones No puede ser verdad O sea, me matas Me matas el modo carrera No, no puedes quitarle esas cositas Y ojo porque Pedri la acaba de enchufar Jugadita por dentro Llevao Félix de primera para Pedri Que la enfunda Lo ponemos por delante en la final Contra el Borussia Dortmund Que wey se me va Ter Stegen Bien salido Una cosa que digo Si ganamos la Champions No va a haber celebración con el título O sea, como quiten eso Yo ya... Pues no sé Me digo a subir Fortnite Xavi, esto lo tenemos, eh Pues ya te digo si lo tenemos Porque va a pintar y pito El Barça es campeón de la Champions League 2024 Y tiene pinta de que si va a haber animación de levantamiento de título Ahí está Que bonito le sientan esos colores a esa copa Por favor, quiero la sexta Ya veo en los comentarios Robert Como van a la Champions del Barça Pues yo que sé La hemos ganado ¿Qué quieres que te diga? ¡A ver que André! ¡Vale capitán! ¡Vive en el vestuario! ¡Ojo, qué guapo! ¡Oh, esto me gusta! ¡Y ojo! La linda del pastel La celebración del título de Champions League No, bueno, claro Y la Supercopa Y la Copa del Rey No, es la Copa del Rey Solo la Champions La Supercopa da igual No le importa a nadie Esto es un puntazo, eh Esto es un puntazo Épico Imagínate cuando nos creemos nuestro club O ya usemos un club creado en modo carrera Y veamos estas imágenes Va a ser histórico Me gusta Me gusta Me gusta Me encanta Pues con esto Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Si yo veo muchos likes mañana Otro vídeo de FC 2024 Nos vemos Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Chao, chao